Kirby, 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 él se llama así Kirby, 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 él es la estrella de aquí Apantallador de rosado color Kirby, Kirby es el campeón ¡Directo va a ustedes! ¡Les gustará a ustedes! No podrán resistir porque al verlo venir Va a conquistarles el corazón ¡Sí! ¿Qué se te ofrece, Rey Didi? ¡Necesito un monstruo que vence a Kirby! ¡Empresas pesadilla lo tiene para ti! ¡O el dinero no se vuelve si no es así! ¡Kirby, Kirby, Kirby no viene a salvar! Kirby, Kirby, Kirby se va a quedar Es pequeño, tal vez más lo que hace, ¿no crees? ¡Kirby! 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 ¡Kirby, Kirby es el mejor! ¡Kirby! 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 ¡Kirby!